¡Foro! ¡Canten! Que venga y le aguante los rezaba a su mamá Me sienta muy hembra pa' llorar y por un ¡Por un huevón! Ahí está su tema Oye Jessica García Te lo sabes de memoria, ¿ve que está? ¡Toma goza! ¡Filmita! La reina del hogar ¡Salud! ¡Bienvenido! Si jamás yo fui su reina porque vino a darse cuenta de lo que pasó Si quería solo un par de tequilo y después la calce porque entonces me mintió Y para él sí fue otra cosa Para mí él es una loca De que era grande esta mujer No habrá encargo de conciencia Que solida la experiencia ¡Fuerte! Que venga y le aguante Que me dé pasión Me sienta muy hembra pa' llorar Que se enlargue con sus gritos Sus insultos y sus vicios Donde no la suelva a ver Que se busque a quien lo quiera Que le sirva de manteca Y se le ocurra volver Sin parar Sin parar Sin poca cosa Para mí él es una loca De que era grande esta mujer No habrá encargo de conciencia Que solida la experiencia Que me dé pasión Y con la pasión Que no vuelva más Que vaya y le aguante Los resabio a su mamá Que me dé pasión Me sienta muy hembra pa' llorar Firmación y producciones Lloramán de elegantes Lloramán de Ganté Lloramán de Ganté Lloramán de Ganté ¿Dónde están los caballeros que no necesitan la pastillita azul en este día? ¿Dónde están los caballeros machos en su casa? ¿Dónde está la mujer que manda? Me levanta la mano La que manda a comprar el arroz, el pollito Lo manda a comprar, claro que sí Y uno va como pendejito Ya me voy, ya voy a comprar Así más o menos Estamos pasando en esos saludos De preferencia, mi gente, así Así, así, así le voy a entender Así se los voy a pasar Un saludo muy especial Para Noelia León Bajaña De Salitre Feliz cumpleaños, Noelia, ¿dónde estás? Noelia, ¿dónde estás a la una? Noelia, las dos Noelia, ya no Para la gente de Vinces Por acá arribando nuestra amiga Con la querida ¿Cómo goza? ¿Dónde están los emenexistas? Muy bien los emenexistas ¿Dónde están los barcelonistas? Los emenexistas Y los barcelonistas ¡Ey! 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 Yo me he hecho mi piedra porque la negra se lea Mueveme la cintura y la cadera como quiero yo, no, 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 no Yo me he hecho mi piedra porque la negra se lea Mueveme la cintura y la cadera como quiero ¡Ey! 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 ¡Viene en el piano bien rico! Rafa Purgachi García ¡Nasi! ¡De la buena recantión! ¡Mesa Pinta! ¡Ya vengan! ¡Sinclación y producciones! ¡George! ¡Gracias por ver el video!